Nuestra impresión es que el resultado del diálogo debe ser un resultado en donde Estados Unidos gane, México gane y Canadá gane. Y nos parece que frente a esa premisa, la mejor forma de prepararse para el nuevo entorno debiera ser seguir invirtiendo. Podrían ayudar a que muchos vientos en contra se conviertan en vientos a favor. A nuestro juicio, sobre todo comparado con los últimos meses, cada vez más la discusión alrededor de México y Estados Unidos irá teniendo mejores espacios de certeza.